Aquí estamos en la cocina deliciosa de portadas. Esta semana se la vamos a dedicar a las comidas divertidas. Por eso yo estoy acá el día de hoy en compañía de María Eugenia López Llamosa. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Mariela. ¿Cómo estás tú? Yo estoy feliz porque sin ser... Yo siempre digo que los niños son los verdugos de la casa. ¿Cierto? Si a ellos no les gusta lo que comen, te lo dicen, pero sin ningún maquillaje. Esto no me gusta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, maquillarles la comida para que ellos se les vaya educando el paladar más que visual. Sí, señor. Y por eso vamos a preparar una pasta, en este caso tornillitos, con brócoli y salsa de queso. Una delicia. Fíjense, ahí está en pantalla la receta y también el plato terminado. Y como dices tú, disfrazarle un poco los sabores para que se vayan acostumbrando. Claro, esos brócolis precisamente no se van a ver así una vez que nosotros los mezclemos. Pero era importante que yo se los pusiera de esta manera para que resaltaran en el plato. Entonces, tenemos como ingredientes base la crema de leche y el queso. Queremos suavizarle un puntico, o sea, bajarle un poquito ese sabor de queso cheddar fuerte y ponerlo agradable al paladar de los niños que son tan sensibles. La verdad es. Tenemos tornillitos, si ustedes quieren ponerle caracolitos, lingüini, vermicelli, la pasta que ustedes quieran. A mí particularmente me gusta el tornillito porque se le pone, tú sabes, adentro toda esa salsita. Y el brócoli que lo tenemos previamente cocido. No lo queremos que esté más duro que lo que vayamos a conseguir la pasta porque sí necesitamos que las texturas estén lo más parecidas posibles para que, pues, ellos no, no, no vayan a tener, tú sabes, como es, ay, no, pero es que esto está más duro, no me gusta y no se lo quieran comer por esa razón. Y además está comiendo algo tan rico como es el brócoli, tan sano, tan bueno para la salud. Cada vez que uno haga una revista o un libro de cocina te hablan de las bondades del brócoli. Y creo que hay que consumirlo por lo menos una vez a la semana. Claro, y enseñarlo, o sea, yo siempre digo que educar el paladar con los sabores es lo más importante porque precisamente eso cuando uno dice, ay, tengo la memoria gustativa, esto que probé, ay, me recuerda a mi infancia o me sabe a tal cosa y uno no lo está viendo, sino está percibiendo el sabor. Y eso es lo que queremos, que a ellos les sea agradable los sabores para que puedan comérselos con tranquilidad. Colocamos en una ollita nuestro queso fundido y le vamos a agregar la crema de leche. Qué rico. Y sencillamente eso lo vamos a dejar allí a que se cocinen para que se unifiquen y dejar que se reduzca un poquito para que se convierta en una salsa quizás un poquito más espesa. A fuego lento eso, ¿no? A fuego lento. Ok, www.benevision.com en la sección de portadas van a conseguir esta pasta corta con brócoli y queso fundido o crema de queso. Sí, queso cheddar fundido realmente. Divino. Así lo conseguimos en el mercado. Muy bien. Entonces fíjense, ahí lo vamos a dejar, él todavía tiene sus grumitos de queso, pero en cuanto empiece a calentarse se va a fundir todo. Yo lo que estoy pensando seriamente es en comerme esta rica pasta, ay Dios mío, con queso fundido y brócoli, por supuesto, para no sentirme tan culpable. Le meto un vegetal sano. Bueno, ahí tenemos el brócoli. Ay, divino, Maru, qué rico. Aparte que este tipo de pasta la corta, tornillito, ¿no? Me encanta. Espectacular. Bueno, fíjense, ya tenemos nuestra salsa hecha, es una salsa bien suave. Esta es la misma salsa que se utiliza para los nachos, o es un poco más espesa, ¿no? No, al contrario, es un poco más liviana. Ah, perfecto, para la pasta, pero para los nachos sí es un poco más espesa. Es un poco más espesa. Y en pantalla están apareciendo todos los ingredientes para que en casa tomen nota y hagan esta rica receta para consentir a los pequeños de la casa, a los niños. Así es, así es. Bueno, entonces ahora le vamos a esconder el brócoli. Ay, Dios mío. ¿Por qué me ponen esta parte de la cocina, señor? Bueno, porque es la parte más rica de todas. Definitivamente. Le escondemos el brócoli, ahí tenemos la porción suficiente como para empezarnos a educar, ojo. No queremos que en esta receta sea precisamente toda la carga de vitamina que vayan a tener los niños durante el día. Por supuesto, también lo podemos acompañar con una rica proteína. Le podemos colocar un rico pollo, unas tiritas de pollo, atún, puede ser también. Le colocamos unas tiritas de pollo encima. Claro. ¡Qué espectáculo! Y un poquito de queso. Yo le colocaría queso blanco, rallado. Fíjate, a los niños no les gustan los sabores tan fuertes. Osmariello. No. Ay, a mí me encantaba el queso chiquita. Claro. El queso blanco ese pan y suya. Claro, pero recuerda que el queso cheddar es un queso bien fuerte. Sí, ya es muy fuerte. Claro. Nosotros queremos que esto se le vaya suavizando a ellos. Ok. Entonces, vamos a servir. Estamos listos para servir, para compartir en familia una receta rica, divertida. Para que los niños se vean acostumbrando, claro, a comer los vegetales. Así es. Sí, porque si tú le sirves a un niño, un brócoli solo, no se lo va a comer jamás. No se lo va a comer. En cambio, el queso le tapa un poquito ese sabor a brócoli. Así sencillito. María le dice, buenos días, por aquí, por esta parte del estudio. Y en casa, si se les vio tomar nota de los ingredientes y preparación de esta rica receta, visiten nuestra página web www.benevision.com y en la sección de portadas, ahí están todos los detalles. Aparte que hay videos, fotos divertidas, hay de todo.